Sable, Sable, yeah Me pones mal si tú me mires así Es la señal pa' que vaya atrás de ti De nada, la noche está buena Conciente a la cuesta, casi hora de la cena Me tomo otro trago pa' quitarte la pena Pa' que lo bata como si fuera maicena Empezó la faena Con tu piel morena Que combina rico con la playa de Cartagena A tu amiga marica en la mente te huela Ay, nena Cuando la luz se apaga tú Me miras así No me puedo controlar más Lo sabes, mami Tu cuerpo es como mi palacio Haciéndolo despacio Me tiene preso y no me quiero salir Cuando la luz se apaga Ah, que da